¿Es una motivación para nosotros y para los que vienen abajo picando piedra? Yo creo que el ver a seis canteranos ahí y que hagan un buen trabajo, dos que entren de cambio y que también lo hacen bien, yo creo que es una motivación para nosotros los jóvenes de seguir trabajando, de seguir esforzándose, que bien las oportunidades están y en cualquier momento te pueden llegar. Yo creo que es una participación completa en cuestión de general de todo el equipo, si bien te podría decir que si cada uno hace su trabajo yo creo que el equipo se ve mejor, hoy me tocó a lo mejor darme asistencia, si acaso el ocejo la desvió un poquito, pero bueno, es un trabajo de todo el equipo, te comento, si lo hace bien cada jugador, yo creo que se ve muy bien el equipo. Es un tema de confianza, te genera confianza el colaborar con el equipo, ya sea dando una asistencia en temas defensivos, yo creo que vas generando confianza de poco a poco y esperemos que así siga a lo largo del torneo. Por ahí el profe Nacho resaltó tu labor ayer en conferencia, ¿cómo te deja esto? Me deja tranquilo, yo creo que se vienen haciendo bien las cosas, vengo trabajando bien, de buena manera, esto es un tema de confianza, te lo digo, me da esa hambre de seguir trabajando, de seguir esforzándome, espero que sea el comienzo, yo voy a seguir trabajando por más cosas, vienen partidos más adelante, entonces tengo la meta muy clara. El mensaje fue que no nos conformemos con un partido, te digo, es el comienzo de muchas victorias, no conformarnos el día de hoy a estar trabajando, pensando en lo que sigue, pensando en Querétaro, es esa hambre de seguir cosechando triunfos, entonces vamos enfocados en todo eso. Es un partido muy complicado, igual que todos en el torneo, si bien es la Liga MX, es una competencia donde cada partido es importante, cada partido se juega a muerte, vamos a ir a luchar por los otros puntos, igual a proponer a Querétaro con la misma idea de juego y traernos la victoria a casa. Sí, es importante seguir manteniendo esa idea de juego, demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de tener la posición de balón, de proponer el partido y más que nada brindar un buen espectáculo a la afición.